¡Internet en un minuto! La triple W es la casa de muchas repeticiones televisivas, como las de este programa, que descubre mediante prueba de ADN la paternidad de los implicados, quienes no disimulan ni un poquito cuando el resultado los exonera. Andrew, no eres... Como mi papá, como mi papá ¡Qué lindo sería parecerme a mi papá! ¡No eres como mi papá, como mi papá! ¡Qué lindo sería parecerme a mi papá! ¡No eres como mi papá, como mi papá! ¡Qué lindo sería parecerme a mi papá! ¡Qué lindo sería parecerme a mi papá! ¡Qué lindo sería parecerme a mi papá! Claro que nunca falta el salado al que el resultado le abre las puertas de una vida cambiando pañales al hijo de una noche de locura. Mi viejo, mi amigo. Internet en un minuto.